de la tarde de jueves. Hombre, yo estaba callado porque en televisión si hablan tres ya es un giri gai, si hablan cuatro, entonces es segundo. Cuando le da la gana hablan por encima de los demás. No, yo lo que pasa es que diría que... Hombre, es que estos discursos, como ya lo hemos escuchado muchas veces, empiezan a ser ya bastante aburridos. Hombre, yo... Hemos visto un vídeo, nos hablan de la unidad, del independentismo y no sé cuántas historias más. Se la debe creer, Pero yo creo que los que estaban ahí no se la creen, porque van separados. Es decir, se convocan elecciones porque estos señores, o los que representan a estos señores, se han dedicado a pegarse navajazos entre ellos en el gobierno. Por eso estamos en elecciones. Sí, sí, porque no habéis sido capaces, una vez inhabilitado Quintorra, de presentar un candidato o candidata a la presidencia. Porque si no, no habría elecciones. Y no, pues entonces, porque os habéis matado. Y el señor Quintorra, vuelvo a recordar, salió al faristol diciendo que este gobierno estaba acabado. Porque se mataban unos a otros. Se entendía perfectamente. Es decir, que por lo tanto la unidad del independentismo no se la creen ni los independentistas. Dos, el tema de los juicios. Siempre estamos en la misma. Hombre, es que no nos respetan, es que no nos cumplen. Claro, si a mí no me dan la razón, entonces los tribunales son muy malos. Ahora, eso sí, si meten en la cárcel a los que rodearon el Parlamento de Cataluña, cuando nos estaban recortando y mandando a la miseria a todos, a esos están muy bien que estén en la cárcel. Si mandan a la cárcel a los de la PAC o a los sindicatos de Yogatex para que no se hagan desahucios, están muy bien en la cárcel. Si meten en la cárcel a gente que protesta porque a una familia le cortan la luz o le cortan el agua, están muy bien en la cárcel a los que defienden eso. Porque es donde deben de estar. Porque, hombre, ¿cómo se les ocurre? Porque a algunos de aquí, de las mesas que vienen a estas tertulias, les he leído Twitter criticando, cuando asaltaron el Capitolio, diciendo, hombre, esto lo vivimos aquí, los que querían asaltar el Parlamento y no sé qué, no sé cuántos, tendrían que estar todos en la cárcel y no sé qué. Es decir, claro, cuando a mí el tribunal no me da la razón, es que España es un Estado fascista, no es un Estado de derecho, no cumple absolutamente con nada. Ahora, eso sí, si me tienen en la cárcel a los que me critican a mí, a eso sí. Entonces España es un Estado de derecho perfectamente y la gente se salta a la ley. Por cierto, leyes que hacéis vosotros, si yo ahora a las noches, salgo a las 12 de la noche, me vais a meter en la cárcel. Con la ley, sí, 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 me vais a meter una multa de mil pares de narices, perdona, y si salgo al día siguiente otra vez, entonces puedo tener cárcel. La ley que hacéis vosotros. Yo podría decir que el tribunal español es fascista. No, 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 con vuestro razonamiento. No, no, no es tan sencillo. No, 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 para vosotros nunca es sencillo nada. Porque vosotros, mientras os dan la razón, entonces la justicia es maravillosa. Es un Estado de derecho perfecto y genial. Porque, claro, en Bélgica es un Estado de derecho maravilloso. Alemania es un Estado de derecho maravilloso que, fíjate, yo no puedo decir que soy comunista en Alemania. Es un Estado de derecho maravilloso porque, claro, le da la razón a Puigdemont. Ahora, si yo defiendo la RDA en Alemania, me van a meter en el gueto de Varsovia. Y entonces es un Estado de derecho maravilloso porque te da a ti la razón. No, no, sí, sí, lo estabas diciendo. No, yo no he dicho eso. No, 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 lo estabas diciendo. No, yo no he dicho eso. Y aquí mi primo de al lado también lo estaba diciendo. No, entonces, entonces, no, 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 no. Entonces es maravillosa la justicia. ¿Y qué maravillosa es la justicia europea? Ahora, la justicia europea porque me da a mí la razón. Porque al señor Puigdemont le dicen que puede ir por la calle dando vueltas por allí. Qué genial es la justicia europea. Ahora, cuando vamos los trabajadores a decir, oiga, que nos han echado, que no nos pagan un duro en ningún sitio y la justicia europea dice, usted se va a pagar porque es que viene aquí un pobre a pedir dinero y a decir que las empresas la han despedido, vosotros aplaudís. Porque es maravillosa la justicia europea porque me da la razón a los partidos que defendéis vosotros, que son los que defienden la empresa, los que mandan, etcétera, etcétera, etcétera. Que defendéis lo que defendéis y la justicia la miráis en función de vuestros intereses.